La gente Le voy a recordar Les voy a recordar Y hasta se los voy a cantar El sábado hay un partido El sábado hay un partido Que no lo puede dejar pasar Va a jugar el Keyron Va a jugar más el sábado No estoy equivocado El Atlético El Atlético es el 28 El sábado El Atlético Madrid Frente al Real Madrid Que es lo que irá a pasar Y todo el mundo aquí contento Esperando a Keyronama Para verlo atacar Y aquí pendiente Toda Costa Rica Esperando ver a Key Logra atacar ¿Sabe cuánto se gana? ¿Se gana ese partido? 20 Rojo No hombre 430 millones Uy estaba viendo Yo pensé que era un vacilón Esa vara Y yo que estoy necesitando Un puñito en plata Le voy a decir a Keyron Keyron que voy a hacer un apagón Y regálame 20 rondes 430 millones Ay, ay, ay Oiga y el viernes Ya que juegan las teles Frente a Venezuela Correcto, Venezuela Ah, vamos 8 puntos ¿O para qué le dicen A la selección de Venezuela? Vino tinto ¿No más? Algo así es Algo así Aquí seguimos Vacilando Un saludo Para todos Un saludo Muy sincero Hoy en Bajarraco Vamos a saludar A todos los cumpleañeros Felicidades Felicidades En este día En este día Felicidades y que Dios les bendiga Ay, 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 ay Aquí les vengo saludando A los cumpleañeros que escuchan Falando Leando Felicidades Felicidades A los cumpleañeros del campo y las ciudades Ya nos vamos Ya nos vamos a marchar Dios mediante lunes Vamos a regresar Bum, bum, bum